¡Cántalo con nosotros! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de la vida Hola, mi nombre es Israel y te invito a la campaña Unidos por Jesús con el evangelista Cuauhtémoc López Se llevará los días 27 y 28 de febrero y el día 1 y 2 de marzo en el auditorio Nueva Creación horario a partir de las 6 pm admisión totalmente gratis ¡Te esperamos! Dios te bendiga Hola, mi nombre es Fernando y estamos aquí para hacerte una cordial invitación a una gran campaña evangelística con el hermano Cuauhtémoc López que se llevará a cabo los días 27 y 28 de febrero 1 y 2 de marzo en el auditorio Nueva Creación entrada gratis ¡Te esperamos! ¡Te invitamos a la campaña Unidos por Jesús! ¡Te esperamos! ¡Y su amor nos impulsa! ¡Y su amor nos impulsa! Hola, Dios te bendiga mi nombre es José coordinador del evento Unidos por Jesús la gran campaña de salvación milagros con el evangelista internacional Cuauhtémoc López los días 27 y 28 de febrero 1 y 2 de marzo de este año 2014 a las 6 pm en el auditorio Nueva Creación fraccionamiento campestre la admisión es totalmente gratis ¡Te esperamos! ¡Dios te bendiga! ¡Dios hará cosas grandes en este día! ¡Dios te bendiga Mexicali! ¡Prepárate! Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz como ser